Veamos, por acá Timado, sigue Timado farmeando, Wise Moon, la Mirana que, oye, hasta ahora me parece que no atina ni una flecha, ¿no? Eh, han visto ahí los Sentries de la Mirana para cancelar los Spawn de Crypts, cuidado por esta zona, termina muriendo Timado, pero posteriormente también muere Whipper Matthew por acá, los golpes, cuidado Wise Moon, a ver el intercambio, se achora Matthew, pega Matthew, cuidado, castiga, a ver, se da media vuelta Ah, la flecha, la falla, Matthew estaba esperando que la falle a propósito, para atrás, para atrás, para atrás, jugando con la vida al límite, mi querido Gotito Jugando al límite con su vida, por acá cuidado White Moon, Matthew, rayos delante para fastidiar, mira las Wild Axes por parte de Whipper Ojito por acá, White Moon, los golpes, castiga Matthew, la flecha, Matthew, el Gotito, el Gotito, el Gotito Ese Gotito, ah, ese Gotito, ahí tuvo que usar su sal para aguantar un golpe de más Y a ver, rayos delante por ahí, Timado en problemas, Matthew, a ver los golpes, Timado, se puede morir, Timado Un golpe más, un golpe más, un golpe más, no alcanza, papi, está que corre lento, mi compadre A ver, Whipper, corre, Whipper, la flecha sobre, ay, 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 a ver, espale, está, se muere, Timado Buena jugada de Whipper, White Moon por acá, a ver, Whipper, se esconde Whipper, a ver, con la varita, quiere sorprender Whipper Alala, que gozo, Whipper, con un double kill, señores Vale, vale, cochabamba, cochabamba Eba, por esta zona, a ver, el stun, todo el foco sobre este pobre White Moon, cae de la miranda rápidamente A ver, Ray, recibe el daño mágico de Quiz, mira como lo busca, como lo composea, para atrás rápidamente Ray A ver, repliega, se repliega por esta zona, a ver, lo intenta revesar al Ricky Ari, evita muy bien el Glimpse, cuidado acá el Ricky, salta sobre su aliado, trata de escaparse el Ricky Se escabulle, se salva, se salva el Ricky Maru, terrible, 500 o nos íbamos a llevar Bueno, que cuidado, Ray, ojito, la flechita, el Rubik de Matthew, rápidamente lo matan, cae Matthew, señores Vamos por esta parte, ojito, cuidado White Moon Epa, de ahí, el problema, Primal Roar ahora sí, a ver, la flecha no conecta, pero no hay quien le dé follow up Prácticamente está solo, a ver si se muere, un Ray, uy, Whipper, que gozo, señores Cae finalmente el Pangolier por acá, el Ricky trata de salvarse, salta para atrás, aferra la vida el Ricky Aunque Whipper te amenaza con la Sacha Sui, timing casi, 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 eh El timing casi, 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 señores Timado mientras tanto con sus power threats, farmeando humildemente la parte superior Cuidado, Chris, en problema, viene el Rolling Thunder, el Storm también que se lo pone ahí el Ricky Cuidado el Rolling Thunder, donde está una, dos veces, la flecha, ey, esa flecha por poquito También falló el Pangolier, la primera, ¿qué pasó? A ver, a ver, Chris, el timing del Storm Uy, falló el timing, papá, falló el timing, pero llega Matthew para terminar de matar al Ricky Maro Por acá vamos a ver la Tergenesis, cuidado, Kazan, le muere también ahí White Moon A ver, caen dos jugadores de TCM, básicamente los supports Whisper a duras penas con su vida, uy, falló el enjambre, ¿qué? Pero bueno, igual terminan muriendo Cae Whisper, señores, cae el Boliviano Cambio dos por uno en la parte de medio Si Whisper fuera de Santa Cruz, sería europeo, dice por ahí Javier Ala bien Santa Cruz Por acá, cuidado, el Glimpse Uy, no, Telekinesis, ya está, me parece que a la bolsa Kazan, es todo el Focus mágico Matthew está potente ahí, ese Rubik está potente, señores Ahí vemos a Pakas pegando con todo, ya falta poco para la Battle Fury, eh Va a salir bastante temprano, la verdad, eh Cuidado, por acá, los golpes que sigan, a ver, a ver, a ver, a ver Pakas retrocede, toma su distancia Por poquito, eh, lo pudieron haber matado tranquilamente Se viene Matthew, Ari por acá, a ver Whisper en problema Las hachas giratorias, a ver, llega el smoke de Ricky Mavro en problema Fue más gol de Whisper, a ver, el Rolling Thunder, señores, por acá Cuidado, el Big Master puede terminar cayendo, llega el Glimpse, regresa a la Big Master A ver, cuidado, hacha en la pelea de nuevo de Whisper El Focus, va a morir de Whisper rápidamente por acá, a ver Chris Long, a ver, en asedio, todo el daño mágico Termina matando finalmente a la Prope El Slow de Chris quiere llevarlo, a ver, a Brian, 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 Brian El Warcito, ya lo vieron, eh, eh, pa Toma pa' tu casa Lo mata Matthew, double kill de Matthew Mira ahí el Ursa, limpia waves de Krips el Ursa Pero por atrás va a sorprender la escuadra de G Por atrás van a sorprender, a ver, el Primer War Pescaron ahí a la Mirana Cuidado, el Focus, se nos va a morir la Mirana Uy, no me lo creo, aguanta Sobrevive la Mirana Uy, Pandamu se equivoca con el Static Storm Pero igual es suficiente para matar a Timado Cae Timado, ya valió el Gang Conta que muera Timado, ya valió la pena ese Gang Por más que salió un poco feil las jugadas Un poco feil los Ultimates Pero alcanzó, señores Alcanzó, que es lo más importante Vamos a ver acá la escuadra de Evil Geniuses Comienza a juntarse en la parte inferior Quieren llevarse la Tier 2 Cae la Torre, sin problema alguno Tienen gran capacidad de presión los chicos de G Mira el Ursa como se prepara, eh Mira el Ursa como está ready, como está listo Se van a ir ya de una vez al Hyron Señores y señoras A ver, van a focusear por acá Cuidado, pega el Ursa con todo Va a caer la Tier 3 El Rikic igual aporta ahí bastante Con su Smoke, con el humo Para evitar que rompan la Torre Pero igual sigue con todo el G Con contundencia Decididos a ganar esto Cae la Tier 3 Se van por la barraca ahora El G lo quiere ganar, señores El G quiere vencer a TCM Van a eliminar a Timado Van a eliminar a TCM A Timado Que se complica en la tabla A ver, Paka Cuidado Llega ahí la Daguita El Dardo ahí para dormir al Ursa Para atrás ahí, Paka Rápidamente para retroceder Vamos, vamos, vamos Retroceden los chicos de Evil Geniuses A ver, a ver, a ver El Eshack de Chris Uy, en problema Chris Dogg Lo pueden matar el Rolling Thunder Se buggeó Braille No me lo creo No me lo creo Se buggeó con el Rolling Thunder Por acá, cuidado A ver, la contrainiciación Llega el Rolling Thunder de Matthew Ahí con el Primer Roar Lo matan, lo anticipan al Pangolier Que bien que está jugando el G, señores Mira ahí, el cubito, el cubito, el cubito El cubito, el cubito, el cubito A ver, Matthew Uy, se empiló demasiado Matthew Ya para atrás, para atrás, para atrás Se empiló demasiado El Glimps ahí del Disruptor Kazan en problemas A ver, el cliente Kill Acorralado Kazan Muerte lenta, pero segura Esta propia, tal parecer A ver, llega el Stunt de Chris Y a la bolsa Para este Leshack de Chris Logg Caen dos jugadores De la escuadra de TSM Opa, por acá A ver, Telekinesis La venganza, señores La venganza es dulce Un plato que se sirve De forma caliente, ¿no? Por acá ver, Ario Morirse Listo, papá La bolsa, nada más Vamos a ver La flechita sobre Matthew No, ya está ¿Qué va a hacer ahí Matthew? A ver, cuidadito La daga de Ari Lo pescaron Acá, la flecha Uy, qué buena flecha Hermano 20 horas ahí Estuneado Lo matan al Ursa No me lo creo Ay, 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 ay Epa de Chris De nuevo quieren hacer Otra vez el combo El combo de daguita Con flecha Que ya les funcionó Contra el Ursa Pero contra Chris No tanto Porque hay supports Alrededor Hay supports Que puedan por ahí Forcearlo Y ayudarlo un poco Ahí con ese tema De la flecha Que aturde muchos segundos Cuidadito Whisper Fakas Primal roar De Whisper El focus Sobre el pangolier Termina muriendo Bray La diosa El pangolier Pi, pi, pi Muere el pangolier Señores 9000 de ventaja De hora Para Evil Genesis Vamos a ver la paca Vamos a ver la whisper Chris de igual manera Por esta zona Se vienen con todos Los chicos de G Mira como pega Cae el Ursa Castiga Todo el choclo Todo el foa Cuidado ahí Llegan a laguita A ver Van a presionar Los chicos de G Quieren llevarse la torre La tier 3 El problema Mira, mira como pega Pacas Cae la tier 3 Vamos por las barracas Ahora Chris Lock De igual manera No tiene la segunda Le está cargando 6 segundos Mientras tanto Si, ahí las criaturas De ese Beastmaster Presionando Por ahí Cuidado la flecha Uy Le meten la flecha Ahí al Ursa No hay cuánto Dura ese turn Sigue pegando por acá Y listo Logran llevarse Lo que es Las barracas De la parte superior Ya van dos líneas Completamente rotas Favorable para Egea Han tumbado Las barracas de Bot Y las barracas De Top Serían dos líneas Completamente rotas No alcanzó para el Smoke Tal vez está en cooldown Así que vámonos Simbi Los de Ege Se esperan Están esperando al enemigo A ver la flecha Anticipado Matthew Anticipado Matthew Juega el Emanuel Finalmente Por acá A ver Cuidado Ojito El Focus A ver Kazan En problemas Fizzlock Va a morirse Chris A ver Cuidado El Choclo Por ahí Vamos a ver Los Reckles Timado Anticipado Con el Palma Lord Timado Con el Focus Del Ursa Timado En problemas Le cambia la vida Al Ricky Pero no alcanza Señores No alcanza Lo matan A Timado Kazan También acá Comprometido A ver La Propet A la bolsa Cae la Propet Terminó ahí Muriendo dos jugadores De TCM Por acá Por ahí Cuidado El Focus Sobre Chris A ver La Flecha De La Mirana Que oportuna La Flecha Ojo Por esta zona Matthew A ver Kazan Viene la Iniciación Matthew En el GIF Atorado Uy La Anticipación Sobre ese Pangolier Viene Pakas Con Toby Que había chorado Lo matan Al Pangolier Ahora van Con el Terroblade Timado En problemas A ver Ese Terro Para atrás Lo regresan Con el Glim Ahí está el Terroblade De vuelta Para atrás Le cambia la vida Pero no importa nada Ahí activa el Ulti Pakas Castiga con todo el Choclo Este Ursa Mira como pega el Ursa A ver Igual no aguanta tanto El Ursa Puede morir Le pueden quemar La primera vida Y ciertamente Le queman la primera vida Cae Timado Se paga el Pangolier Kazan Va a morir Acá a ver La Propet Termina muriendo La Propet Adiós señores Caen tres jugadores De TCM Ahí el Klim Lo regresan A la Mirana Ni siquiera es necesario Señores Muere la Mirana Se viene con todo Igual Gengis Ahí está Quiz A ver A ver A ver Con el Fragmento de Agamin Dejan su Stun ahí Para poder ir limpiando líneas Vamos con todo A ver Se van a animar a presionar Epa El Ursa Le entró a la Propet Kazan En problemas El Prime Arror Todo el Choclo Sobre la Propet Igual aguanta la Propet Igual aguanta Castigo Epa Ahí el Terror Detimado Pasando Fiola Lo anticiparon Que buena Panda Que buena Panda No le dejaron activar La vez que había Ese Terrorblade Ahí está Tu Disruptor Con Scepter Hermano Por acá Cuidado El Stun Múltiple de Chris Logar El Foco Sobre Kazan En la Death Propet Ahí activó el Exorcismo Por esta parte Toda la Escuadra de G para atrás El Pangoyer Mientras tanto Logró matar a Panda Vengó a su Terrorblade El cual no tiene Vaivac Así que cuidado No hay Vaivac Intimado Braille por ahí Está que se esconde Paca por ahí Hace de las suyas No tiene Daga Así que no pasa nada Mientras tanto Chris se encargaba de presionar Tiene el Queso Lo van a fococear Chris tiene que usar ahí el Queso Listo Usó el Queso No pasa nada papá Se paga la Propet Continúa con el asedio De la Escuadra de G Viene ahí Pacas Lo duermen a Pacas Una vez más El Smog La Telekinesis Mateo por ahí Lo acomoda Ey Le cuesta la vida a Mateo Muy faltoso este Braille Muy faltoso Muy faltoso Se paga Mateo Se reincorpora a la partida Quiere seguir presionando Con todo el G Ey El Ursa Que rico pega Lo mata el Fangoyer Muy fácil Muy sencillo Se viene con todo el G Activa click De fortificación De TCM Se aferran a la vida No la quieren cantar No quieren rendirse Los de TCM Dependen con todo Por acá el Prime Marrón A ver cuidado La Propet Para atrás Llega la flecha Uy Conecta la flecha Sobre el Edge Jack En problemas ahí Va a caer la última barraca Van a ser Megas para el G Y listo Megas Gris para el G Por acá el Focus de Paka Matan a la Propet también Hay dos Cores muertos Y va a ir back El TCM El Terror ya revivió Pero no tiene metamorfosis Así que no es que sirva mucho Su resurrección No es que vaya a ser mucho En esta parte cuidado A ver el Focus La flecha Conecta sobre este El Edge Jack En problemas El Edge A ver ojito Mientras tanto Paka sigue pegando Sigue castigando Ojo por esta zona Timado A ver Whisper Para atrás Se viene con todo Acá la Tier 4 Va a caer Va a caer el trono Ya está Cantalo TCM Cantalo TCM Que es más Por esta parte A ver cuidado El Focus Ojito Panda Paka Los Rike Timado por esta parte Con la BKB Va a chorarse Usa el Urgen Pais Para alejarse Llega la daga Por ahí del Riki Cuidado problemas A ver Se defiende Se paga la vida Se paga Se paga acá El Pangolier Todo es que para atrasa A ver Es el Walling Thunder Lo bajean a Paka Retrocede Mi querido Ryle Se aferra la vida TCM Timado en problema Cuidado Timado Ya le va a cargar El exorcismo Llega la flecha Conecta a su delursa Espalelo Regresa más Timado Oh Timado Va a morirte A ver Sulezum Muere Timado Se paga el terror Que le cargaba el buyback Ya va a tener Metamorfosis Timado Se aferra la vida TCM Como la vive TCM No le quiere encantar No quieren irse Eliminados de la vella Los de TCM A ver Enrique Cuidado En problemas Castigan Telequinesis Ahí está Paka Con todo Ahí el logo El kill de Paka Cuidado Chris A ver El focus Ojito Timado Hace lo que puede Y lo cantaron Hermano Lo cantaron Ahí GG Señores Se movió la cámara Un poco GG Wellplay Gente Gana 2 por 0 La serie 2 por 0